Trabajar con las manos es vital no podemos relegar todo a lo digital y decir no es que la máquina lo hace todo y tal no 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 lo hace todo el ordenador no lo hace todo la máquina sino que nosotros somos una parte importante Me identifico como edugestor cultural no creo en los compartimentos entonces no veo la educación social como sólo educación social o la gestión cultural como gestión cultural porque están están relacionadas o sea tú no puedes hacer educación social sin tener en cuenta un contexto cultural ni puedes hacer cultura sin tener en cuenta el ámbito social la educación social en el fondo es como nosotros intervenimos en el espacio público con las personas que viven en él para mí lawmaker es aprender a lo mejor es un un deje de la educación social que voy arrastrando para mí lawmaker es todo aquello que una persona con creatividad puede llegar a hacer con las cosas que tienes alrededor fabricar y trabajar en el ámbito maker es un posicionamiento político crear y fabricar nos ayuda a ser independientes a crear y adaptar nuestro entorno a nuestra nuestra forma de ser a las necesidades reales que nosotros tenemos por por eso el posicionamiento de lawmaker y del fabricar nos genera identidad como individuo y como colectivo yo creo que en estos momentos como ahora me pongo como educador social es una herramienta todo lo que es la fabricación digital que no sólo son ordenadores y máquinas sino que son metodologías son procesos es economía circular es reciclaje es es saber utilizar materiales son muchas cosas para mí es una de las herramientas más potentes más potentes para ayudar a la sociedad aprender cómo se diseña para una máquina concreta es básico a nivel mental para la persona que es creativa y que está involucrada en ese proceso y que es el proceso de empoderamiento es como la persona gana gana aprendizaje gana conocimiento gana el saber hacer eso lo me que me ha enseñado a ser más respetuoso con la diversidad mucho más estar en contacto con el ámbito maker y con este proceso con estos procesos creativos me ha hecho ver que el mundo no está creado para todos sino que está creado sólo para algunos humanos entonces tenemos que hackear el mundo desde lo maker para adaptarlo además hay que estar muy atentos a los cambios tanto en el ámbito maker como en cualquier ámbito la sociedad es un ente cambiante y ahí hemos de adaptarnos un educador social en estos momentos debe hacer casi tabula rasa borrar y empezar estudiar evidentemente aprender pero tiene que tener una mente muy abierta cuando abrimos el espacio maker con ben no tenía idea de cómo se imprimía en 3d no tenía idea de cómo se cortaba con una cortadora de vinilo no tenía ni idea de cómo se usaba una cortadora láser tenía claro que era importante tener esas herramientas para hacer procesos y lo que he aprendido yo con los con los participantes en el maker cam con los con los artistas es ampliar ampliar muchísimo el mundo o sea muchas veces como yo no tengo todo el conocimiento pongo las herramientas y que ellos hagan ponemos el marco donde ellos van a actuar y ya está y acompañamos ese proceso el arte nos ayuda mucho a entender el mundo pero también tenemos que tener un proceso de reflexión acerca del arte por eso a mí me parece muy interesante siempre poner a un artista a trabajar con niños Mónica Rikic empezó trabajando desde lo que es el low tech usando elementos muy sencillos con mínimo de programación generaban experiencias de juego ha ido haciendo una evolución muy interesante como artista siempre trabajando desde un punto de vista con la fabricación digital pero siempre ha buscado el proceso educativo